Tengo todo lo que quieren las guachas, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que las ponen locas, bailan, gozan y se alborotan ¡Aquí está la sensibilidad! Si recogen te gusta, si representa, dale ma'i nueve, no te hagas la canta Sube y baja que te encanta, sube y baja que te encanta ¡Move kindo, move kindo, move kindo, move kindo, move kindo, move kindo, Move kindo, you're not me humility, move muitos colliens tu Si lo bajas bien lento, caliens tu Si lo bajas bien lento, caliens tu Move kindo, move bothunge kindo, move kindo, move kindo, move kindo, tao Tengo todo lo que quiero 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 Tengo todo lo que quiero